qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de mi canal bueno hoy pongo un vídeo pre grabado vale por eso va a toda caña esto ya y bueno para evitar que salgan los controles del vídeo lampo es bueno pero hay un poco un poco de prisa al asunto y entonces lo he puesto ya en play y luego le daba a grabar fuerte para que no salga mucho mucho meta directo bueno hoy os traigo el promo textos de gameboy pero en la versión del konami collection volumen 1 para bueno y la versión europea para gameboy color entonces por eso sale esto el color digamos que el juego original que en eeuu llegó como operación c operation c sí en europa como probotector a secas y en japón no sé cómo qué nombre tenía el juego de gameboy original pues años después konami lanzó varios varios recopilatorios de sus juegos en gameboy pero aparte de haber varios juegos en el mismo cartucho cosa que está muy muy bien las colecciones de juegos de cada uno era un cartucho de por sí y aquí los metieron en dios en un cartucho y además adaptados para el super gameboy es decir para poder jugarlos en una super nintendo y con un poco más de variedad de colores y tal ya sabéis la mejoras con super gameboy no estaba muy mejorado la verdad en cada juego en los menús y tal si estaba bastante a color pero en los juegos la verdad es que no estaban muy adaptados pero bueno ya sabéis que tenían los bordes y tal y cual en poder cambiar tu elegir las paletas pero en europa curiosamente salió un par de años después más o menos y como salió un par de años después ya había salido la mismo y color entonces el recopilatorio llegó no sólo adaptado para super gameboy sino adaptado para gameboy color cosa que yo me acabo de enterar me enteré ayer y estaba yo probando a ver cómo consigo que esto salga a color no sé qué y al final pues eso había que buscar en la carpeta de roms de gameboy color y ahí lo tenía y claro que pasa que como es la versión europea lo de conami en vez de ponerle contra pues le pusieron protector pero se les olvidó se olvidó cambiar el spray de les olvidó hacer el hack de robots pero bueno y más hay un hack en ronhacking.net que cambian los aspectos a los robots porque he visto vídeos en youtube de los robots pero bueno yo jugaba la versión que tengo y es así el probotector con con los personajes de contra que bueno ya que estoy haciendo la saga los vídeos que estoy subiendo son de contra no de probotector pues bueno queda mejor y bueno pues nada tenemos una jugabilidad estilo los contra de mes vale porque sólo tenemos dos botones el aire de uno para disparar y otro para saltar el estilo del juego está bastante basado en el super c en el protector 2 pero con la con las músicas en su mayoría de de la net del contra 1 y ya veis pues bueno pues como viene siendo habitual en la saga como hemos visto pues la segunda fase hay un cambio de perspectiva y sigue la misma tónica de el resto de juegos es decir en la segunda fase de cambiamos de perspectiva en este caso tenemos la que usaron en el super c y que está está muy bien se convierte en un ronhacking de vista cenital que mola pero bueno siempre como suele ser más habitual pues son serán dos fases así tenemos esta y la siguiente de la siguiente es decir la 4 la fase 4 también es con esta perspectiva bueno al hablar de el juego pues bueno ya veis que la clave va a estar en toda la partida de cogerlos esta partida es con la primera vez que me hago en un cc y como no he bicheado muchos vídeos ni nada digamos que todas las las tretas que uso y tal igual las he descubierto yo pero el problema es que hasta esta partida yo no me había llegado al general entonces veamos que lo que tenía bastante entrenado por llamarlo entre los insale está terminada es el el enemigo final el enemigo final me va a reventar lo bueno no sé cómo se hace como viene siendo habitual en el canal pues cuando no se hacer algo simplemente aunque ya está entonces nos vamos a llegar con bastantes días al jefe final a base de pues bueno no perder la h las armas tenemos la normal que es un es una metralleta aquí no está la m aquí en parte porque este juego no hay que machacar el botón es auto fire entonces la m no tiene mucho sentido porque era lo que le hacía un poco la gracia y además en la principal dispara bastante rápido hace bastante daño concentrado pues no está mal los tomates aquí han sido operados sobre todo por el hecho de que las demás armas están bastante bien entonces aquí los tomates yo personalmente en este juego no los recomiendo el siguiente arma que más me gusta la f que está muy bien es un arma que tiene la caja de impacto grande es una bola para disparando bolas grandes de casi tu tamaño y que además se esparcen en cuatro vale igual que el lanzallamas del super c y cuando está mejorada que escogiendo bueno no he dicho pero las armas se mejoran como si fuera la r cuando coges la misma dos veces entonces el volondrio del lanzallamas pues se divide en cuatro esferitas y todo eso hace daño entonces cubre bastante bastante bien sobre todo en las pantallas de vista cenital sin embargo sigue habiendo un arma mejor que es por la que llevo vale que ojito es un arma que rompe el juego pero el arma también tiene ciertos defectos clásicos de las armas tele dirigidas en este tipo de juegos que es básicamente como en todos estos juegos pues tú tienes un número de proyectiles máximo en la pantalla y está este tipo de armas ya digo que suelen atascarse muchas veces es decir empiezan a revolotear sin rumbo fijo y sin objetivo por la pantalla si eso ocurre y hemos gastado y hemos gastado todas las balas que pueda haber en pantalla no vamos a poder disparar aunque tengamos mantenido el botón de disparo y eso nos puede vender es decir hay que tener mucho ojo de que la h no nos venda y estar muy atentos a tener que saltar un enemigo o hacer cualquier esquiva porque no hemos matado al enemigo que tenemos enfrente que muchas veces pues salen muy cerca aquí tenemos el sub jefe de la fase que simplemente nos vamos a colocar a la derecha y vamos a tratar de hacerle daño mientras matamos a los soldados y a las mariposas estando lejos vale cuanto más lejos estemos mejor porque menos probabilidades habrá de que algo huele y nos impacte sabéis que pues bueno vas haciendo vida sexta también por puntos por eso me quedo tanto aquí como en la zona de antes que caían rocas me quedo matando las rocas porque a bastantes puntos y bueno no he dicho antes pero aprovechando esta zona de cascada que es la segunda un poco más complicada bueno tener cuidado con esos enemigos y estoy jugando esta versión porque se camuflan con el agua con el azul de la cascada del agua tenemos que ir subiendo a poquitines porque en este juego el salto vertical es muy grande y a veces si saltamos solo vertical subimos de golpe pero el scroll no se mueve vale eso es un fallo del juego entonces tenemos que estar subiendo poco a poco es como que el scroll solo solo se mueve un cachito por cada salto entonces tenemos que ir ganando recorrido bueno este es el jefe más difícil del juego después del jefe final el puto barranco de la cascada el barranco de la cascada está medido diría que al mínimo de margen de error bueno y aquí nos colocamos a la izquierda vale porque nos va tenemos que cargar los primero las barras metálicas laterales ahí no nos da aprovechamos estando subidos a romper las esas barras y pues tratamos de ponernos lo más céntrico posible disparando con el auto fire al máximo para hacer el mayor daño posible y cargarnos esos proyectiles aquí pues bueno no me he podido poner la posición porque tenemos que estar siempre subidos en el arma toste y ahí sí ahí ya le doy bien ganamos otra vida y nos cargamos al jefe es muy sencillo aunque no tuviéramos la h la estrategia es exactamente igual con el arma principal con el fuego tomates con lo que queráis es hacer lo mismo bien en esta fase si no vais con la h ya recomiendo coger la f que sale ahora vale la f va muy bien para matar los alguien que salen de esos huevos son huevos de alguien por eso nadie como copiado de la peli bueno ya sabemos que en este en estos juegos están súper súper inspirados en las películas de alguien y nada esta fase parece durilla pero no es tan difícil lo único que debe tener es paciencia para irnos cargando a los alguien que salen de los huevos porque hay que tener cuidado ya que al salir con como veis son inmunes entonces hasta que no andan un poquito por el suelo no nos lo podemos cargar pues no podemos estar cerca y las cucarachones esos pues salen de las paredes muy de repente hay que estar atentos en siempre de los bordes y ahora pues nos salen esos serpientes pues nada son bloques de pinchos imaginaroslo así porque no no podemos rozar van a intentar aplastarnos de los toquemos pero sin más y ahí me sale una hueá de hacha por detrás por eso digo que hay que tener cuidado de estar en la cerca de las paredes y bueno ya digo la f va muy bien ya digo para matar a los a los alientes salen de los nuevos porque la cuando se divide les hace daño al poco de salir que disparamos algo y hasta ahora aquí esta parte es un poco triquiñuela ahí ya ese de la derecha no se va a mover más subo otra vez cuando ese se detenga y ya ese no se va a mover más y hago la misma estrategia ahora y ya hemos pasado y ahora para este jefe es muy importante colocarse donde lo voy a colocar y no volvernos de ahí vale este es el punto ciego siempre que disparemos hacia arriba o diagonal derecha nos vamos a cargar los proyectiles que lanza y es el láser que va rebotando aquí no nos da no sé si en el de la en la esquina inferior derecha pasa lo mismo yo no lo comproba yo me da la izquierda y aquí porque aquí lo hago sin plazo y ya digo también da igual el arma que llevéis se hace igual lo único que con otro arma pues hay que tener un poco más de paciencia porque no siempre le vamos a estar haciendo daño sólo cuando pasa por nuestro lado y que ya veis base también muy sencilla el juego es muy sencillo a este contra obviamente al ser en una game boy donde no veías nada en su día pues bastante fácil porque aunque estemos jugando la versión de game boy color y aparte concretamente en un emulador y con nuestra pantalla grande tal como si fuera un juego de consola en su día pues era un juego de game boy original y no se veía una mierda con esa mierda de pantalla que tenía entonces pues bueno los juegos tendían a ser más fáciles para para poder pasártelo porque es que me imagino bueno yo me acuerdo que es que no veías nada cuando había proyectiles de todavía una puta mierda bueno aquí la estrategia yo lo que hago es que esas 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 torretas que disparan diagonal hacia nosotros si vamos corriendo moviéndonos hacia la derecha no nos van a dar nunca siempre siempre podemos llegar a ponernos a ponernos debajo y sólo disparan diagonal ves como normalmente sale un enemigo también de frente cuando estamos pasando justo al lado de la torreta pues yo disparo hacia el frente y cuando ya estoy colocado verticalmente en la vertical de la torreta ya la mato pero cuidado porque hay una zona donde salen varias torretas seguidas y si haces eso la siguiente torreta te va a matar al parar es mucho ojo también se pueden matar disparando diagonal directamente y bueno teniendo un poco de ojo de cambiando ahí a disparar al frente para matar al enemigo es esta es la zona donde salen varias seguidas aquí lo que hago pues es apagarla a la última y ya está y bueno la subida la subida de los huevos aquí digamos que el juego se pone bastante perreta en esta esta es la zona que a mí más me ha costado es la fase más chunga con indiferencia del juego de aunque no tenga la cascada hija de puta que la fase de 3 y nada aquí cuando están esas torres que disparan láser tenemos que agacharnos y no nos agachamos estamos perdemos una vida directamente y bueno y estar pendiente de los cristalitos que nos puede salir chupacaras de esos veis aquí me coloco aquí da igual que lleve el agacho no hay que posicionarse muy bien y tener mucho cuidado con esos alguien ya veis que aquí la h falla un poquito no no nos podemos fiar de que sea televisiva en ningún momento y aquí lo mismo veis que ya venía eso para y cuidado porque eso nos aplasta es decir tenemos que estar fuera de su vertical porque también nos aplasta la parte matarnos con los láser nos aplasta dice aquí me muevo porque si no me aplasta donde estaba que alguien saldrá ahí no eso es vale y estar pendiente de esas cositas tuvimos que ya en la parte final y me paro para colocarme las gafas en los auriculares porque esta zona ya era un poco desconocida para mí en la partida esto no lo tenía entrenado ya veis que con unas torretas y aquí bueno yo me paro a cargarme estas mierdas porque noto que sé que les hace daño y digo bueno pues en vez de pasar corriendo lo que voy a hacer es cargarme las poco a poco y ya está y los disparos vamos los proyectiles que emiten son destruibles o sea que puta madre pero cuidado ya veis el tele dirigido como a veces te la lia a este edificio el pollas en vinagre y bueno nos llegamos creo que creo que ya es el general y si eso es vale pues el jefe final yo no tenía ni idea de cómo vencerle entonces qué pasa pues bueno pues voy a aprovechar hacerle el máximo número de edad con el máximo daño posible sólo con los tibos como puedo yo me coloco lejos pero aquí ya esa explosión si ya me da y digo bueno joder le he hecho un montón de daño ya no me puede dar mucha vida por otra bien y hostia pues estará a punto de morir no tengo muchas vidas no creo que me debate por otra otra vida menos muy puto el jefe este no no ya digo que no tengo ni de seguramente tenga su truquete y sus posiciones pero bueno era la primera vez que me llegaba así que le tanqueo ya digo esto no nos va a servir para pasaros el juego esta parte porque no no las hace simplemente tanqueado ya está bueno es el general pero queda un pequeño tramito más para cargarnos al auténtico jefe que es la célula alguien y bueno pues nada pasamos cuando siempre no lo típico como en el mega manudo los rayos pues bueno pues cuando ya paran vamos nos da tiempo de sobra y nada rompemos a la caja esta como como si fuera el modern brain de metroid pero que no nos ataca un homenaje a esto ha sido un poco homenaje a la saga gradius de conami también realmente el otro jefe era el auténtico genocidal y bueno nos ganamos a este inválido jefe y el juego pasado como pasado ya veis que el juego pues es un contra muy lindo un contra puro un contra además súper bien hecho y bueno con esta versión de men boy color pues más agradable a la vista jugado en meser y bueno pues espero que os haya gustado la partida os voy a dejar voy a dejar el final voy a dejar el recorrido que hago de la segunda vuelta que sin más es me matan y trato de jugar sin los misiles televisivos y acabo palmando porque se hace un poquito más dura ya que los enemigos tienen más más vida en fin que bueno pero que os haya gustado ya digo que este protector o contra está muy bien está muy muy bien es una duración bastante bastante buena bueno como el resto no lo que pasa es que el protector 2 o contra les works de game boy pues es un poquito más corto quizá más espectacular pero bueno o sea el porte de lo que del juego que es pero ya digo que si os gustan los contra de mes no os puede faltar jugar a esta versión que que nada en una tarde si os ponéis a repetir os lo pasáis es muy muy asentivo así que nada un saludo y larga vida a los rancas chau chau y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.